Necesito un golpe de suerte No hay dinero, la caja fuerte, ni en el bolsillo de mi pantalón Muchas promesas, dinero y trabajo, pero el tiempo no me va a esperar Necesito un golpe de suerte, no es que yo no quiera trabajar Si no viene ayuda del cielo, no sé dónde iré a parar Hoy mamá me habla del dinero y mis amigos también andan mal Y para colmo la casa de empeño, guitarras viejas no quiere aceptar Necesito, necesito un golpe de suerte Necesito un golpe de suerte Para que todo se pueda arreglar Necesito, necesito un golpe de suerte Necesito un golpe de suerte Para que todo se pueda arreglar Necesito, necesito un golpe de suerte Necesito un golpe de suerte Para que todo se pueda arreglar Necesito, necesito un golpe de suerte Yo necesito, ahora mismo necesito Para que todo se pueda, se pueda arreglar Chau, 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 chau Suerte, suerte, suerte Suerte, suerte Suerte, suerte